Kerem Bursin reconoce que su familia no está impresionada con su fama y otras confesiones en su entrevista en España. El actor de Love is in the Air habla en exclusiva con Adolfo Rodríguez, periodista de Mediaset, en un encuentro cercano para Divinity. ¡Lo hemos conseguido! Kerem Bursin ha quedado encantado con su experiencia en Gran Canaria, en concreto, y con todos los españoles en general. El protagonista de Love is in the Air aterrizó en nuestro país el 21 de octubre para participar en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y, ni 72 horas después, regresó a Turquía encantado con sus fieles fans y la promesa de regresar. No sabemos si lo hará con un proyecto profesional bajo el brazo pero, según cuenta en su entrevista con Divinity, motivos no le faltan. La comida es increíble y la gente también. Según llegué al aeropuerto, me di cuenta de que la gente es fantástica, asegura el actor y añade que España ha aparecido varias veces en sus planes de futuro. He recibido ofertas muy interesantes de España. Con mi productora, tenemos planes internacionales pensados. Uno de ellos es que tenemos los derechos de un libro que se ambienta entre España y Turquía. De verdad queremos hacerlo, pero ya veremos. Los seguidores que se han agolpado a las puertas de su hotel durante los tres días de su visita han tenido algo que ver en que se fuese tan contento de nuestro país. España, no lo olvidemos, es uno de los países donde más fuerte ha pegado la fiebre el office in the air y, entre otras cosas, el fandom fue una parte fundamental para hacer que el episodio final de la telenovela fuese el más tuiteado de la historia, llegando a superar a Juego de Tronos. Es genial. Lo bueno es poder hacer arte que sea universal. Kerem Bursin es una de las estrellas turcas más populares en el extranjero. El actor reconoce que su familia se alegra mucho por su éxito, pero la fama no es algo a lo que den importancia. Ha vivido toda su vida mudándose de país en país y, para que no creyesen que todo el mundo era tan privilegiado como ellos, su madre les motivaba a conocer realidades más injustas. Ese mensaje ha calado profundamente en él. Mi familia es mi gran apoyo, pero ellos no piensan demasiado en todo este asunto de la fama. Por supuesto, están felices y orgullosos, pero lo que es realmente importante para ellos es poder ayudar a la comunidad, a la gente. Más que todo el asunto de la fama, que está bien, se preocupan sobre cómo puedo devolver algo a la comunidad. Por eso es una de las voces más fuertes de Turquía cuando hablamos de denunciar desigualdades. En la entrevista confiesa que para él es importante utilizar la fama como altavoz para poder concienciar a otras personas y que luchen por crear un mundo mejor. No creo que nadie tenga la obligación de hacer algo. Todos vemos el mundo en el que vivimos. Ya seas un actor o un cantante, cualquier forma de artista, cualquier que tenga influencia, creo que es importante hablar de los problemas del mundo. Lo que ocurre es que muchas personas saben que no está bien, pero no lo dicen. Como individuos, debemos usar nuestra voz para apoyar y crear conciencia de esta desigualdad, asegura Bursin. La visita del actor a España ha servido para conocer un poco mejor a la persona que hay detrás del personaje que le ha llevado a la fama. Además de hacer este breve repaso por su familia y valores, ha declarado que echa de menos la familia que se formó en el rodaje del Oficin de Eri, entre otras cosas que uno de sus sueños es poder viajar a la Antártida.